¿Qué es la persona trascienda? Uno piensa en la mujer que hoy elegimos, Magdalena Gómez de Díaz Altamirano, una mujer que fue un poco olvidada en nuestra historiografía local, que fue estudiada en los últimos tiempos por Dedier Marquiegui, por Jorge Cortavarría, hay la novela histórica también de Federico Suárez, y es como que ha ido saliendo a la luz la vida de esta mujer, porque es como que nuestra historiografía local estaba como unida en grandes figuras, como por ejemplo, nuestra señora de Luján, que es la gran figura que realmente nos reúne, nos hermana, y la figura de Ana de Matos, que trajo la imagen de la villa de Luján acá. Es decir, el milagro de la Virgen fue en Villa Rosa, Pilar, Doña Ana de Matos trae la imagen de la Virgen en 1671 a su tierra, a su estancia, al lado del río Luján, y después hace la donación, compra la imagen, compra la imagen y compra al negro Manuel. Y después hace la donación en 1682 de las tierras para que surgiera una población alrededor del templo que ella estaba levantando. Mi madre lloraba en secreto, ¿lo saben ustedes las mujeres o no? Todas las mujeres lloran en secreto. Es decir, esconden sus lágrimas para que nada suceda. Y ellas son testigos de sus lágrimas. Esta mujer tiene la cabello de la donación en secreto, esta que está acá al lado, y todas ustedes. Eso es porque priorizan el bien de los que las rodean por sobre su propio bien. Es algo maravilloso. Pero todos los hombres debemos saber eso. Tanto las mujeres que luchan en su propia casa, como las que luchan en un sindicato, como las que luchan en su escuela, como las que luchan en su ámbito de salud, enfermeras, médicas, todas lloran en secreto. Aún aquellas que trabajan y que sufren con malos sueldos, también lloran en secreto. También las ricas lloran en secreto, como las pobres lloran en secreto. Por todas ellas y por ustedes, vamos a rezar un Padre nuestro, nos va a pedir a Dios que nos bendiga a nosotros en especial, a todas las mujeres en su día.